Pues el ecofeminismo cambia nuestras vidas porque es una nueva visión sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre quiénes somos los seres humanos y es una visión en la que se combinan por un lado los ideales feministas de igualdad entre hombres y mujeres y por otro lado la conciencia que tenemos que tener en este siglo XXI de que el medio natural ha de ser preservado y de que formamos parte de una red de la vida sin la cual no podemos subsistir o no podemos tener una vida digna, una vida de calidad. Entonces estas dos, la confluencia tanto en el pensamiento como en los movimientos ecofeministas implican un enriquecimiento mutuo, una visión ampliada de lo que es o debería ser la ética y la filosofía política que nos mueva para tener un futuro realmente deseable.